hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundos mox en este vídeo vamos a hablar de donald trump y a esta posible reunión que quiere hacer con los pilotos que han visto ovnis en los aires una poca convencional entrevista realizada al presidente de eeuu ha sido divulgada en los últimos días para sorprender de muchos al mandatario donald trump reconoció que le han hecho llegar diversos informes sobre ovnis registrados en su país en los estados unidos trump fue consultado por los diversos testimonios de pilotos de la marina estadounidense que dan cuenta de la presencia de objetos voladores no identificados que han surcado el espacio aéreo de los estados unidos a velocidades supersónicas quiero que piensen lo que quieran pensar tuve una junta muy breve al respecto pero la gente dice que están viendo ovnis creo en eso no particularmente comentó el presidente norteamericano a la cadena abc news de todas formas trump terminó la entrevista asegurando que en el caso de hallar vida extraterrestre él lo informaría de inmediato cabe recordar que hace algunos meses el departamento de defensa de eeuu reconoció públicamente que periódicamente investigan reportes de ovnis para descartar que estos sean una amenaza para la seguridad nacional recordemos también el caso de chile de los pilotos que vieron a un centenar de ovnis a lo anterior se suma el hecho de que según una asesoría del congreso un grupo de senadores estadounidenses encabezaron por el vicepresidente de la comisión de la comisión de inteligencia del senado recibió una sesión informativa sobre varios encuentros informados por la marina de eeuu con ovnis si los pilotos en el océano o en otros lugares informan sobre los peligros de los vuelos que interfieren con el entrenamiento o los ponen en riesgo entonces el senador warner quiere respuestas no importa si se trata de globos meteorológicos hombrecitos verdes u otra cosa completamente diferente no le podemos pedir a nuestros pilotos que pongan en riesgo sus vidas innecesariamente expresó a cnn rachel cohen la vocera del senador del partido demócrata mark warner así es esto es sumamente interesante puesto que recordemos en los últimos años incluso bueno desde el presidente obama todo esto de el área 51 fenómenos extraterrestres ha salido un poco más a la luz pero con esa idea de que ellos no saben nada y nos hacen creer que como no saben nada ellos también están investigando puesto que obama afirmó que el área 51 fue creada apenas en el 2013 eso es una estupidez completamente sin embargo ellos saben y la investigación de estos objetos voladores no identificados no es reciente sino lleva desde los años 80 ahora bien yo creo también que es una posible cortinilla de humo como se los he dicho antes puesto que quieren dar a conocer lo que ellos quieren que nosotros sepamos que les conviene que nosotros creamos o sea si ellos nos dicen que van a hablar van a hacer una reunión con esos hombres que han testimoniado que han visto ovnis y que donald trump admite tener una que quiere tener una reunión con sobre ese tema se me hace una tapadera simplemente no es la primera vez que pilotos han dicho que han visto por otros valores voladores no identificados sino han sido muchísimos en todas partes del mundo no sólo en eeuu tenemos el caso en chile en méxico tenemos bastantes es imposible que es la primera vez que se acaban que se acaban de enterar bueno es un vídeo cortito espero que les haya gustado el vídeo favor dejen un like suscríbanse compartan para conocer estos temas abajo en la selección les dejo también mis redes sociales para estar más en contacto nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus mox